Bueno, estamos en la sección más sabrosa de nuestro programa. Maru, buenos días. Qué linda estás. Gracias, Maru, que no te había visto esta semana. No la habías visto. Y hoy nos vas a consentir porque estamos en la semana de la comida zuliana con unas buenas mandocas. Claro que sí, claro que sí. Puros secreticos esta cocina de hoy porque todos sabemos hacer mandocas o alguna vez hemos probado esas mandocas. Yo te digo, aquí en el estudio hay muchísimos maracuchitos. María el dijo, ay, ¿por qué nos haces eso? Ya están los ingredientes en pantalla para que tomen nota rápidamente de esta fácil preparación. Así que tenemos la harina de maíz precocida, el huevo, los plátanos. Maduritos. Claro, y fíjate, una de las cosas importantes cuando vayamos a hacer ese puré es hacerlo cuando el plátano esté caliente, o sea, pero manejable. Perfecto. Porque si no, él va a tender a ponerse un poquito más duro. No lo queremos ese plátano que ya tenga la concha bien, bien negra, sino un plátano que esté amarillito. Para que siga teniendo ese punto ácido. Claro, pero más hacia maduro. Hacia maduro. Pero queremos que tenga ese punto ácido todavía. Todavía, perfecto. Ok, entonces tenemos nuestra harina, el plátano, queso blanco rallado, por favor, que no puede faltar tampoco en las cosas maracuchas. Y en las comidas zulianas de todo lleva queso. Divino. Papelón, un toquecito de mantequilla, polvo de hornear para hacer que ellas crezcan. Anís, ese sabor tan venezolano. Además, inconfundible en las mandorcas y venezolano. Su punto de sal, aquí tenemos el huevo y para acompañar, yo compré un queso tenlita, pero usted puede comprar cualquier otro tipo de queso de su preferencia. Entonces, manos a la obra. Manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar el puré de plátano. Fíjense ustedes que aunque... Tiene consistencia. Ajá, pero él tiene resistencia y ya esto está pasado. ¿Y cómo se hace eso? Yo tengo una prensa de esas, un pasapuré, y meto el plátano ahí, lo aprieto y ¡trum! Sale el plátano. Sale el puré hecho. El puré hecho. Entonces, le agregamos el queso. Vamos a colocarle el huevito. ¿Con clara y yema de una vez? Todo de una vez. El melado a papelón. No debe de estar muy grueso porque no queremos entonces ahora que le vaya a entrar mucha agua. Perfecto, la mantequilla. Le agregamos la mantequilla. El polito de hornear. El olor. El anisito. La sal. Este se lo vamos a poner poquito porque recuerden que el queso ya tiene sal. Ajá, ya está faladito. Entonces, vamos a unir bien estos ingredientes. Y aquí vamos a comenzar a agregarle un poquito de agua para ir colocándole nuestra masa, o sea, nuestra harina de maíz precocida. Perfecto. Fíjense ustedes como enseguida se puso suavecito. O sea, que a esto le va a entrar muy poca agua realmente. Agregamos el agua. Uno va viendo la cantidad de agua de cómo vaya espesando, ¿no? Exacto. Bueno, ahorita cuando le pongamos la harina de maíz precocida es cuando realmente vamos a ver cuánta agua vamos a ir necesitando. Porque también el huevo a veces está más grande, más pequeño, o sea que tiene mayor cantidad de líquido, etcétera, etcétera. Ahora, colocamos la harina entonces. Ajá. Esta es una masa que van a tener que trabajar muy bien con las manos porque ya tiene que quedar suave. Y sin grumos. También, pero muy suave y elástica para cuando les demos la formita del asito que tiene no se vaya a partir en la curvita. Entonces, así, fíjense. Ahora aquí nos hace falta todavía más agua. Sí. Porque si no, no vamos a lograr tener una masa. Y así, fíjense. Es la misma modalidad de cómo se hace la masa para pizza, para todas las masas. Para arepa. Para arepa. Sobre todo arepa. Acuérdate que la masa de pizza es trigo y esto es maíz. Perfecto. Entonces, el maíz absorbe muchísima mayor cantidad de agua. Claro. Es una técnica diferente, pero... Ay, estos son las frutas de la abuelita. De la abuelita. Los truquitos de la abuela. Pero bueno, mientras seguimos haciendo aquí nuestra masa de la preparación de estas ricas mandocas en la semana de las comidas surianas, nos vamos con eso y nos vamos a la hija de Eugenio Derbezi en pantalla. Qué rico. ¿Cómo podemos describir este plato? Mandocas con queso. ¿Qué dirías, Mariel? Maru, ¿por qué me haces esto? Ella se quedó ya sin voz porque quiere comerse una mandoca. Bueno, aquí ya vamos al final, que la vamos a colocar en nuestro aceite que está caliente. Ya están casi, casi listas. Ayúdanos con la formita, ¿cómo la hacemos? Bueno, vamos a hacer un cilindro. Recuerden lo que les acabo de decir. Fíjense, recuerden lo que les acabo de decir. Fíjense cómo la mezcla tiende a cuartearse. Tenemos que trabajarla hasta que ella esté completamente unida y esté bien elástica para que no se nos vaya a abrir. Es la misma técnica como dijimos de hacer el arepa, entonces podemos ir mojándolo de las manos para darle más soltura a la masa. Tú sabes que cada quien tiene su técnica. Entonces, bueno, ahorita hacemos ese cilindro. Tenemos nuestro cilindro aquí y lo que vamos a hacer es doblarla, un lacito, apretamos y al sartén. Vamos a sacar estas que ya están listas. ¿Cómo sabemos cuando ya están doradas al 1%? Bueno. Como decía mi abuela. Mírame ese colorcito. ¡Uy, Dios! Como es apetitoso. Yo siempre les digo que sea atractivo visualmente. Yo nunca había visto tanta gente en el estudio esperando por la mandoca. No, 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 oye, es que dámelo por docena, tú sabes. ¡Ay, la rosela! El pedacito de queso. Bueno, es que esos chicos de videotape se portan también con nosotros. Sí, se lo merecen. Si no, en casa no pudiera haber nadie. Es verdad, Maru, es verdad. Entonces, bueno, aquí tenemos ya nuestro cilindro y vamos a doblar. Si se llegara a cuartear, la sobamos un poquito para que quede bien bonita y ya. Al sartén. Al sartén. Entonces las colocamos en nuestro plato. Le colocamos un pedacito de queso. De queso. ¿Tú escogiste hoy el queso? Telita. Telita. Pero puede ser opcional el tipo de queso que usted quiera, el de trencita. Que quieran, al que le guste duro, más sequito, con un saborcito ahumado. Ya el queso. Claro que sí. Igual que el queso que utilizamos para amasar nuestra mezcla. Si usted no le gusta ese queso duro que es tan salado, puede utilizar otro tipo de queso blanco, pero también ralladito. Yo lo he visto en Maracaibo con el queso rallado, más que queso telita. Ralladito es bien sabrosito. ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¿Ven? Esto es rapidito. Con el palmisulia. Y rapidito se cocinan. Así que no hay excusa para hacerlas en casa. Montamos esta masa bien temprano en la mañana y a medida que se vayan levantando, vayan apareciendo por la cocina. Van haciendo sus mandocas. Y van saliendo por docenas. Entonces empezó la repartición de las mandocas. Empezó la repartición de las mandocas. Dos pa' este, dos pa' el otro. Aquí está nuestro resultado final en pantalla de las mandocas con ese queso telita en esta semana dedicada al Zulia. ¡Gracias! ¡Gracias!